Las candidatas del Miss Universo ya comenzaron sus actividades en El Salvador y ayer tuvieron la oportunidad de visitar el Centro Histórico y bailar al ritmo de su música tradicional. Vamos a escuchar cómo le están pasando a algunas de nuestras latinas que ya se perfilan como favoritas. ¿Qué dijeron? A ver. Me siento muy feliz y muy contenta de estar aquí en El Salvador, en un país hermano como lo es México. Tenemos culturas y tradiciones muy similares y bueno, la gente de aquí nos ha recibido de una manera muy linda. De verdad que yo tenía muchas ganas de conocer El Salvador, soy tripulante de cabina, así que necesito empaparme de todas las culturas habidas y por haber. Los salvadoreños nos han recibido con mucha calidez humana que los identifica y bueno, ya estamos acá en la iglesia del Rosario y súper contenta. Espectacular, la colombiana. Es que la bravo aquí. Hay muchas lindas. Mucha competencia. Hay mucha competencia este año. No, no, y tú ves, mira, a mí me encanta ver en esta etapa de la competencia los atuendos que usan las reinas. Cada una de ellas utiliza, se preparan y llevan para cada día de actividades sus outfits espectaculares y me encanta. Y una cosa que he visto, muchas personas criticando las actividades que han tenido las candidatas dicen que si las sacan solamente a la plaza a bailar. Miren, señores, esos son nuestros países. Nosotros estamos disfrutando de la cultura. Quiero más bien agradecerle a El Salvador por recibir esa cantidad de candidatas, por traernos un espectáculo de primera que veremos aquí en Telemundo este próximo 18 de noviembre. Así que a seguir disfrutando, chicas, porque lo veremos en vivo de costa a costa a las 6 de la tarde. Me encanta lo que está pasando porque veo mucha organización. Muchas personas que están allá ahora mismo actualmente están grabando todo por las redes sociales y me encanta lo que está pasando. Gracias a El Salvador por recibir a estas latinas y a todas las candidatas del resto del mundo. Ay, 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 qué emoción. Gracias.